Desde Colombia, un sentido homenaje a mi hermano Celso Piña Una fecha especial el 6 de abril de 1953 Fue cuando alguien se atrevió a predecir Que ese niño grande tendría que ser Colón Independencia su barriada Cerro de la Campana su refugio Cuando se deslizaba por sus faldas Buscando liebra con amigos suyos Mi amigo el reverde del acordeón A muchos no les fue en Reggio Montano Con cumbi va llenando con sabor Celso Piña su puesto se ha ganado Con cumbi va llenando con sabor Celso Piña su puesto se ha ganado Hoy que sus sueños ya están realizados Le ganó la partida a la miseria El gran profesional se ha consagrado Y brilla como fulgurante estrella Ahora con gallardía voy a aclamar Por dos naciones que son estandartes Que se unen en abrazo fraternal Con cumbi va llenando con sabor Mi amigo el reverde del acordeón A muchos no les fue en Reggio Montano Con cumbi va llenando con sabor Celso Piña su puesto se ha ganado Mi amigo el reverde del acordeón A muchos no les fue en Reggio Montano Con cumbi va llenando con sabor Celso Piña su puesto se ha ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!